Hola. Ay, no sé si... What the fuck? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué te os ponen what the fuck? Cumplió. A medias, porque quería aprender temprano, pero pues nos hicimos fifas, güey. Y no se acababa el partido, bro. What the fuck? Hola, papus. No puedo ver emotes. Es el único problema. No puedo ver ningún puto emote. Creo que están poniendo este. ¿Qué hacen? ¿Despiertos, loco? Eh, Marge, gracias por los 15 meses, güey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensaste que no iba a aprender stream, ¿verdad? Mira dónde estoy. Mira dónde estoy. Déjame acomodar esto un poquito. ¿Te acuerdas de este lugar? ¿Dónde estoy, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Agradece los beats. No veo beats. ¿Me dieron beats? No veo las alertas, a menos que me salga rápido en el chat. ¿Qué beats? ¿Quién me dio beats, culeros? Ganó Argentina, loco. Ganó Argentina. Yo le iba a Argentina. Así que estoy feliz porque no mufe al equipo al que le iba. A huevo. No veo. Me avisó Discord. Eh, gracias por la sub. No vi quién fue. Oh, droga. Droga. Gracias por los 16 mesesotes. Vi tu tweet, cutie. Lo vi. Lo vi, güey. Oiga, no fue robo. Ganó Argentina. Estuvo difícil. Los dos equipos jugaron muy bien. Pero ganó Argentina, güey. No, no me valió verga. En verdad, te voy a decir todo lo que... Es que quería aprender justo para platicarles qué pedo. Pero no le robaron a nadie. No le robaron a nadie. Estoy en Querétaro, pero me voy en un rato. Otra vez. Porque queríamos comprar un vuelo de aquí a Los Cabos. Porque mañana ya regresamos a la casa. A donde siempre, a la playita. Pero no había... Ya cuando chequé, ya no había opciones como de Querétaro a Los Cabos. A menos que fueran con unas escalas del diablo. Así salía como 26 horas de vuelo con escala. Y fue como... No mames. Entonces, nos vamos a regresar a México. A Ciudad de México. Y de ahí agarramos vuelo para llegar en la mañana a Los Cabos. Y ya aprender en la tarde, pues, lo de siempre. Jueguitos y así. El lego atrás. La cosa es que esa es la caja. ¿Quieres ver el lego? Para los que extrañaban el lego, mira. Ay, ¿qué le pasó a mi palo? Ahí está. Ahí está el lego, güey. Ahí sigue. O sea, está como... Una parte no está conectada a la otra. Pero el castillo, el porcentaje de castillo que había hecho, pues, ahí está, güey. Oye, no me deja... Y el conejo. Está ahí, está escondido. Le dije que viniera. ¡Eh, furro! ¿No quieres venir, güey? Sí. Ok. ¿Me dices cuando vayas a pasar para voltear la cámara? ¿O lo doxeamos? ¿Lo doxeamos? No le digo nada, güey. ¿Sí? Nos tiene miedo. Les tiene miedo. Hay potires aquí porque yo le dije que iba a hacer stream y que, pues, estaría bueno que él saliera porque probablemente iba a haber uno que otro potier por aquí, güey. Estamos hechos mierda. O sea, me veo en la mierda. Pero es porque no he pinches dormido. Dormí como... Es que cuánto dormí, loco. No mames. Oye, no puedo ver. ¿Cómo le hago para ver las alertas? Desde... Es que estoy en la app de Twitch. Usé esa. Y me salió que hay un hype train, pero... Pero me... Ah, sí, güey. No puedo ver las putas alertas. Así que perdón si se están suscribiendo. Gracias. Gracias, güey. Mira, hay muchos pot... ¡Hay muchos potires! ¡Están poniendo el poto dorado, güey! ¿Y si ponen el cerdo dorado? Ya, mañana volvemos los dos a los streams. Eh, subí video a YouTube. Y creo que ese güey también subió video a YouTube para que no lloren por nosotros. ¿Quieren ver algo muy cagado? Se rompió mi pared. Haz de cuenta que yo no había venido a este depa como en seis meses. Y llego hoy y abro la puerta, güey. ¿Y ves eso de atrás? Mira. Mira, qué verga. ¿Qué pasó, güey? Me voy seis meses y regreso y literalmente se cayó la pared. Ajá. La teoría es que no era como... Es que es una cosa que pusieron encima de la pared para que tuviera como diseño. Porque si ves esto, tiene diseño y eso está plano. Está como liso así, normal. Bro, no cerré la cortina. Y como que el sol supongo que hizo que se despegara o algo así. No sé. Pero pues le tomé foto porque espero que no crean que lo hice yo. Son como tres láminas muy pesadas de esa cosa que va en la pared. Aunque quisiera, no la podría quitar yo. Pero bueno. Se destruye mi depa. Sí, sí, sí. Aguante Argentina. Sí, al Chile sí. Yo sí quería que ganaran. ¿Y sabes qué fue lo más cagado? Estamos con un amigo que es de Argentina. Y el güey nos dice... Él es muy fan del fútbol, obviamente. Es argentino. Traía su playera de Argentina y todo. Y dijo, no, ahorita van a meter al Toro Martínez y van a ver. Y que lo meten y que mete gol, cabrón. What the fuck? ¿Qué pasó, güey? Si extrañas aprenden, no. Pero bueno, sí, les decía que estábamos hechos mierda porque han sido días muy pesados. Creo, si no me equivoco, tal vez ustedes saben más que yo. Si no me equivoco, volamos de Los Cabos a Ciudad de México el 9. Que no recuerdo qué día era, pero fue el 9, si no me equivoco. Luego, estuvimos en México el 9, el 10. De hecho, me quité. Miren, ya estoy pelona. Me quité las extensiones ese día. Entonces, ahora tengo mi pelo. Este es mi pelo real para los que tengan la duda. Igual, ¿notan la diferencia en mi pelo o no? Porque luego, como son hombres ciegos aquí. Tal vez ni la nota. ¿La ves o no? O me veo igual, güey. ¿Te ves igual? Mira, es mejor así. Es mejor así, pero sí. Me quité las extensiones. Entonces, ya ando con la vela normal. No me lo pinté porque está muy dañado. Ah, ¿vas a pasar? Sí. Ok. Voy a voltear la cámara si me dan 100 subs ahorita. Igual de güey. ¿Cómo era? No, pendejo. Ven, güey. Ya. Sí, se está viendo la cocina. O sea, puedes pasar y te pones acá y la regreso como estaba. O te doxeo y me golpeas. Pero valdría la pena. Uy. ¿Qué? ¿No confías en mí? ¿Por eso lo agarras? Sí. What the fuck, bro? No confía en mí. What the fuck? Ok. Mira, les enseñé el Lego. Ah, bien, muy bien. Que lleva ahí un año y mucho. Bueno, ya llegó el furro. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestra aventura? Les voy a hacer un pequeño resumen y luego ya entramos en detalles porque ha pasado muchas cosas, ¿ok? Pon tu mano para las migajas. Salúdalos. Para que vengas eres tú y no eres como un puta. Ahí está. No. Bueno, de nada. Este, llegamos el 9. Me quité la greña, me quité las extensiones ese día y luego salimos con los papo amigos. Estuvimos prácticamente con el mismo grupito todos los días. Los primeros días éramos nosotros dos, Nubia, Mari, la hermana de Mari. Ah, no sé, el primer día fue lo del cumpleaños de Mari, güey. Fuimos al karaoke el primer día, sí. Ah, entonces conocimos a muchos amigos de Mari que supongo que son compas de ella. No sé si son streamers o no algunos. Pero conocimos a... Conocí en persona que no conocía, o sea, a su hermana. A Papi Sosa no lo conocía en persona, ¿tú sí? No. No. ¿Conocimos a alguien más en persona o todos los demás ya los conocíamos en persona? O sea, no conocíamos a dos personas que no conocían. Es que a ellos no sé si son streamers o jugadores de LOL o amigos de Mari. Pero todos muy buen pedo y pues allá estábamos, estaba Cherry, estaba pues la Nubian. You don't know. La Juli, ajá, llegó tarde pero ahí andaba también. Y ya. Ya me acuerdo, pero estuvo chido, la verdad. ¿Tropical? Sí, el Tropical, nuestro compa argentino que predijo lo que iba a pasar hoy en el partido literal. Literalmente. Sí, sí, este, le atinó. Y creo que, creo que ya, luego me acuerdo si no. Ese fue el primer día, ese estuvo de chill. Sí, ese día pues no alcanzamos esa. Pero Puggy Falcaroque no. No, pero Puggy. No, pero al día siguiente, o sea, al día siguiente ya salimos con el Puggy. Va a ser en orden cronológico. Ajá, voy en orden cronológico, verga. Eso fue el lunes, creo que fue el lunes, pero fue el 9. Y nos compramos el rollo de canela ese que me hicieron. ¿Te acuerdas de esa madresota? Bien empalagosa, pero bien rica. Le compramos a Mari un regalo. Un sinapón. Un sinapón, esa madre. Buenas noches. No, sí, al día siguiente, no me acuerdo qué hicimos. Fuimos a la plaza porque queríamos comprar, miren, yo me compré, me compré anillos, este es el que ya tenía, me compré ese anillo y me compré esos dos anillos también. Este lo tengo matching con Nubia, de hecho, ella tiene una flor que se junta con esta y son, uy, se hace una flor. Entonces nos compramos ese matching anillos y ropita, uy, me compré ropa, pero poquita. No, no abusé, este, ¿tú qué te compraste, güey? Perfumes. Ah, con Ter compró perfumes, porque es un adicto a los putos perfumes, gastó como todo su puto dinero en perfumes, igual huele a cagada, pero bueno, y se le perdió uno, chiquita pero se te perdió, sí, increíble, bueno. Solo es, ¿qué? Ah, es que, ¿quieren olerlo? Mira, acércate y te huelen, hueles a mierda. Huelo ahora mismo a Acqua de You Perfume. Ese es el de siempre, ¿no? Bueno, de siempre. ¿Cuántos te compraste en este viaje? O sea, te acabas de comprar en los cabos como tres, ¿no? Y te compraste otros cinco aquí. Miren, personas que saben de perfume, me compré Azar o The Most Wanted, me compré JPG Ultramal, Mont Blanc Glue, que es uno que acaba de salir, y se me olvidó el otro. Ah, una Spice Bomb, Night Vision, y se me olvidó el otro. ¿Saben de perfumes, chat? Porque ustedes son puercos, la mayoría, entonces asumiría que no. Yo no sé de perfumes. O sea, ¿cuántos me ofreces, güey? A ver si lo vale, porque me va a meter un putazo, entonces tiene que ser algo que diga, ok, valió la pena el putazo. ¿Qué mierda? Gracias por el trender hype, no vi ni verga, pero gracias. Dicen que enamoré a Puggy. ¿Enamoraste a Puggy? ¿Me estafaron 100 pesos por tu culpa? No. ¿Te di 100 pesos para un pan y me regresaron cuánto? Cero. Ajá. ¿Me pidió? ¿Me das dinero para comprarme un pan? ¿Te regrese 8 pesos o algo así? ¿8 pesos? Me regresaste 8 pesos. Te di 100 pesos para comprarte un pan de la esquina. Un pan de la esquina. Y me regresaste 8 pesos. Mi cambio fue 8 pesos. Es que mira, la historia es simple. No tenía dinero, Puggy sí. No, espera. ¿Qué? Tenía dinero de más, mejor dicho. ¿Quién? Puggy, tú. Ajá. Entonces, el señor dijo, oye, no tengo cambio. Le dije, Puggy, dame ese billete y te doy este billete. Ah. Porque me servía más su billete que el mío. O sea, le cambié. ¿Te dio un billete de 20? Ajá. Me servía más ese que el de 100. O sea, le dijiste que tú le dabas tu billete de 100, que no era mi billete, por uno de 20 de él. Sí, porque me servía más el de él, porque con el de él podía comprar y con el tuyo no. No podía comprar nada. Claro. Entonces, Puggy se quedó los 100 pesos. Ajá. Ok. Sí. Increíble. Ese día fuimos, ¿saben a dónde fuimos? Fuimos a cenar al restaurante de Luisito Comunica, el que, el Deigo, así, ¿no? ¿Sí? El Deigo. El Deigo. Perdió una apuesta, pensó que ganaba Colombia. ¿Por qué se puso Puggy Palami? No mames. ¿O qué pasó? Hombre de negocios. No, un pendejo, güey. Porque era, no, o sea, no tan pendejo porque era mi dinero, no el suyo. Pero, en mi defensa, hagan de cuenta que él me pagó un chingo de cosas a mí, pero, pues, todo me lo, me lo debes. Entonces, ajá, aquí la sugar soy yo, básicamente. Pero bueno, ese día fuimos a cenar al restaurante de Luisito, el que se llama Deigo. Estaba rico, pedimos un ramen, casi todos, pero no diría que es el mejor ramen que he probado en mi vida, la verdad. Ni sushi. Ah, el sushi yo probé solo uno, creo. ¿Tú pediste un rollo? ¿Dos rollos? Sabía muy rara la soya. Sí, no está tan chido. Y el atún no era fresco, fresco. Es verdad, sí, no. Bueno, no morimos, bien. Nueva IFLEX. Sí, el IFLEX iba a venir al final. Ah, pues ese día conocimos a Kocan. Kocan sí fue porque Kocan vive ahí. Kocan es un puto... Es un hasbic. O sea, literalmente... Kocan es como hasbic, pero si hasbic fuera más morenito, güey. Y menos imbécil. Y menos imbécil. Un poquito, no. Kocan no es tan imbécil como hasbic. Según contento. Yo no lo conocí. Ay, me metí un putazo. Este, sí. Kocan literalmente nos dice como, ya voy para allá. Y se tardó en llegar y nos puso, me paró la policía, pero ya voy. Pero solo le preguntamos como, ¿por qué te paró la policía, güey? Porque iba a pie. Y nos dijo que porque lo vieron sospechoso. O sea, literalmente lo vieron así como caminando. Y pensaron que era, pues no sé. No sé qué habrán pensado. Pero, sí. Pero está bien chistoso el güey. Este, entonces eso fue el segundo día que fuimos a cenar. Y eso es nomás. ¿Qué más hicimos? Ah, nos fuimos, mira. Jugamos un juego. ¿Qué pasó? No. Eh, el pendejo. Pony, qué puto cringe, güey. Pero se suscribió a Tier 3, así que está bien. Gracias. Gracias, Pony. Eres un pendejo, güey. Qué grande. ¿Ya se había conocido a Puggy? Yo, es que no me conocí. Sí, llegó al restaurante. No, sí, llegó al restaurante. Y la primera vez que lo vi, porque me dijo... Es que un día antes o dos días antes le habíamos hecho a Puggy en stream. No sé si se acuerdan, creo que lo dijimos en stream, pero le dijimos a Puggy que Contra medía como 1.70. No sé si se acuerdan. Que en algún momento le dijimos a Puggy, dos, Contra medía 1.70, güey. Y Puggy, ah, y fue como, sí. Y se lo creyó. Entonces, cuando llegó al restaurante, Contra venía saliendo del baño. Entonces, se toparon como frente a frente. Y que... Y Puggy así como súper sacado de pedo de qué ver. Y Contra, ah, sí, no, me dio 1.70. Adopten a Puggy. ¿Podemos adoptar a Puggy? Me cae bien. Sí. Es muy... Es una mierda en los bolos. Sí, es muy malo. Es muy malo en los bolos, eso sí. Pero eso fue en el siguiente día, entonces no nos adelantemos. Ese día después de cenar fuimos a casa de Nubia, ¿no? A jugar. Tuvimos varios... Jugamos dos días. Pobre, pobre, pobre. Nos fuimos dos días seguidos a casa de Nubia. Fue muy bueno. A jugar un juego. No sé si lo conocen. Se llama como Lobo, el Lobo. Que todos son como un personaje. ¿Eres Slade o eres el rey otro? No, Werewolf se llama, literal. No sé si lo han jugado, papu. Se puede jugar sin cartas o con cartas, pero se cuenta que es como una mongoose. Entonces, hay una persona que te va a dar un rol, como una carta, y te dice, tú eres el lobo, tú eres un aldeano, tú eres un guardia, y así. Entonces, todos cierran los ojos y cuando es de noche, el lobo mata a alguien. Es como una mongoose. Es lo que dije. Pero es como una mongoose. Yo creo que se resume. Es como una mongoose. Bueno, es una mongoose. Porque, si dices más, se confunden. Lo estaba explicando bien. Créeme que no. Se estaba entendiendo. Alguien entendió. Levante la mano, el que entendió. Ponme un podfren, güey. Si entendieron. Y si no entendiste, pon un contrapoto. No hay subs tuyos aquí. De hecho, se te cabrán todos los subs porque no has prendido stream con una semana. Mierda. Pero subí un video de una hora. Es verdad, subí un video de una hora. Yo subí un video también. Subí mi video de HeartCoseta. No importa. Con mis mejores amigos Mictia y Gas Adventures. La mejor pop de HeartCoseta. Este, ya basta de potos. Qué asco. Pongan puercos mejor. Mira, ¿sabes cómo se puede resumir? ¿Qué? Es como una mongoose actualizado. Donde están los roles del ángel. Porque literalmente está el rol del ángel. Surgo, rol, rol de ángel. Está el rol de ingeniero. Que es el que ve. Ah, sí, sí. Como el vidente. Es verdad. Mira, hemos ido porquitos. Hay más potos que puercos. Te lo juro. Y bueno, eso. El porco tier 3, güey. El porco con hepatitis, loco. El spin. Mira, ¿sí lo has visto? El spin se ha dado de vuelta. Está bonito, ¿no? Se me hace que muy gay. ¿Muy gay? ¿Y lo que tiene es el gay? No tiene nada. Ah, bueno. No te vale. Perro. Bueno. Entonces, jugamos a esa madre. Yo estaba diciendo todos los días que soy gay. Sí, es verdad. Cada vez lo acepta más. Porque cuando veo hombres, actúan como hombres y yo actúo como gay. ¿Cómo es actuar como gay? Cuenta. Pido mojitos. Ellos piden cerveza. Es verdad. Él solo toma mojitos. Pedir solo mojitos si sales y no pedir ningún otro tipo de alcohol. Como, no me gusta tequila. Si no hay mojitos, pido Coca-Cola. Ok. No. Sí. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Eh? Bueno. Entonces, ese fue el segundo día. Y también el primero que nos fuimos a jugar ese jueguito a casa de novia. Pero estuvo muy padre. La verdad, fue como de lo más divertido. Yo gané siendo lobo. Me troleé al papi Sosa bien chido, güey. Este. También a mí me trolearon después. Y ya. Pues fue como de chill jugando juegos de mesa con amigos. Solo quiero decir. ¿Qué? Único hombre que ganó. Dos veces seguida. Como lobo. Es verdad. Como lobo ganó Julieta. Yo. Solo y tú y ya. Y Mari. Mari contigo, ¿no? Ajá. Y luego yo solo. Y tú solo. Ajá. Mira, es un manipulador de mierda, güey. Papi Sosa sigue haciendo streams. Sí, ¿no? Sí. Pero pues estuvo con nosotros estos días, güey. No mames. Bueno. Este. Eso fue el segundo día. Tercer día. Fue cuando. No, el tercer día. ¿Qué chingados fue? Nos quedó. Fue cuando dijimos. No nos quedó un día más. Porque nos mueve a salir hasta el 12. Entonces, el 11 nos quedó. Se supone que íbamos a venir a Querétaro, pero no vinimos. Entonces, nos quedamos un día más allá. Fuimos a los bolos. Fuimos a los bolos. Los hice mierda. Pugi es una mierda en bolos. Yo soy mediocre, pero en verdad, a compresión del otro equipo, éramos mil veces mejores. Todos menos Pugi. De nuestro equipo. Y ahí ya llegó la Miranda. Porque también salimos con Miranda, güey. Miranda fue la peor. Peor que Pugi. Miranda es muy mala en los bolos. Y eso que la tiraba con chanfla, así. Sí, no, no. Es que Miranda era muy mala, güey. Nubia era muy mala. La hermana de Mari era muy mala. Pugi era una mierda también. Yo no estuve tan mal, güey. Ey, fue el único con más de 100 puntos. Se echó dos chuzas seguidas el hijo de perra. Yo le iba ganando hasta ahí. Y luego puto Coca me arruinó la vida. ¿Por qué? Porque tiró por mí. Ay, bueno, pero tiró como 7, güey. Sí, pero yo no sé chuzas. ¿Viste dónde iba mi bola? No. Literalmente iba al centro, pero justo no había bolos ahí porque lo había tirado él. Carajo. No, Pui, yo no puedo jugar al... Yo soy muy mala. Yo prefiero bolos, la verdad. Igual se divirtieron, aunque fuera mierda. Pero ganamos, no ganamos nada. Solo como la satisfacción de cogernos a esas personas. Y ya. ¿Qué hicimos después de los bolos? ¿A dónde nos fumamos? ¿A dónde me acuerdo? A jugar nueve meses. ¿A jugar otra vez a casa de nubia? No, casino. Fuimos al casino. Fuimos al puto casino. Perdí. A ver, les voy a contar lo que pasó. En el casino, yo rec... O sea, fuimos al que iba yo con Miranda hace unos... No sirve ese casino. Hace un año y medio yo iba con Miranda al casino cuando iba a CDMX con Rocío y compañía. Y jugábamos al bingo porque no nos gustaba apostar en el casino a nosotras. Entonces nos quedamos jugando bingo con los viejitos. Y jugábamos al bingo y jugábamos al bingo y éramos Miranda, Mari, Nubia y yo. O sea, chicas jugando al bingo. Y el Emmerick también, el audiófilo, pero se llama Emmerick. Jugábamos al bingo mientras todos los demás pendejos apostaban su dinero y lo perdían. Digo, yo no gané en el bingo pero le costaba 10 pesos un cartón. Gané dinero, pero era tan poco que no me importó. ¿Cuánto dinero metiste? 3.300. ¿Metió 3.300? Y llegué casi a 5.000. Casi 5.000. Pero era muy poquito. Y no fue suficiente, entonces seguiste hasta perderlo todo y estar en cedos. Increíble, aplausos. Y según él no es nada. Ya vení, le dan 3 a él, no mames, es humilde. Épico, bro. Perdió todo. Y Puggy estaba como, no mames. Y todos. Y tú tenías como 1.000 pesos más hace rato. Mira, yo tenía que encontrar 3 conejos y en cada tira Puggy. Oh, oh. Digo, oh. Oh, oh. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Fúrelo, wey. Al chile ya. Ya estuvo bueno. Chileado, wey. Te mofo él. Yo creo que te mofo él, wey. Es verdad. Sí. No, me respeto para Puggy. Perdió su puto dinero. Creo que nadie ganó dinero de los que apostaron ese día, ¿no? No. Papi, Sosa, no. Sosa, no 100 pesos. 100 pesos. Sosa metió 400 pesos. 500. Lo perdió y luego lo recuperó. Ah, metió 500. Sí. Se fue con 680. Entrariamente metió 500, lo perdió todo, lo recuperó. Subió a 600 y dijo, ya lo voy a sacar. Sí. Y entonces, wey, no mames. 680. Wow. Y yo le dije, wey, te van a escupir. O sea, cuando vayas a sacar ese dinero, te van a decir como, no seas mamón, wey. Y fue por esos 600 pesos, sacó 100 pesos del casino. Sacó más que tú. Sí. No puedo negar. Sí, sí, sí. Y ya esa fue la aventura en el casino el tercer día. Y ya nos fuimos a la verga porque salimos del casino como hasta las 3 de la mañana. Y ya estuvo al día siguiente. Háganme cuenta que nos despertamos bien temprano, como a las 8 de la mañana, porque tenía que agarrar un camión de Ciudad de México a Querétaro. Porque ese día teníamos que ir a comer con mi papá, porque yo no había visto a mi papá desde Año Nuevo, Navidad. Desde Navidad creo no vi a mi papá, sí. O sea, un montón. ¿Qué es esto? Me lo regaló mi hermana. Se fue a, creo que, ¿qué? Ah, sí, Chicago. Un souvenir. Hace un año. Es la cosa de Chicago, ¿no? No creo cómo se llama, pero es como, ¿qué? Una estructura en Chicago, güey. Algo obsceno parece. No, ¿qué parece qué, güey? ¿Qué debe ser? Váltalo. ¿Qué, cómo? ¿Así? ¿Y qué parece aquí? Una chiche. Un pene. ¿Qué clase de penes has visto? El mío, mamá. Bueno, si tenían la duda. Entonces fuimos a Querétaro, bien pinches temprano, güey. Y no dormimos mucho. Llegamos a Querétaro. Mi hermana nos recogió. Nos llevó a Celaya. Llegamos a Celaya. Directo a un restaurante a comer con mi papá. Nos mentó la madre. Háganme cuenta que yo le dije a mi papá. Yo estaba bien feliz. ¿Sabes por qué? Porque yo dije, no mames, mira, yo llevo más de un año viviendo en Los Cabos. Y existe la posibilidad de que regresemos a vivir acá ahora a Querétaro. Porque a ese güey le llama la atención y como está más barato y está bonito y lo que sea, él dijo que él jalaría a vivir en Querétaro un tiempo. Entonces existe la posibilidad de que cuando se nos termine la renta en Los Cabos nos vengamos acá los dos. Entonces yo estaba así de que, oye, papá, ¿qué crees, güey? Este, chance nos venimos a vivir a Querétaro. Y yo esperaba que mi papá dijera como, no, me lo sé. Ok, ¿puedo decir la reacción de tu papá? Sí. ¿Guauz? No, fue como un guauz, pero el guauz que no le gusta contra, porque ya se cuenta que yo le dije, o sea, estamos entre Los Cabos, pero puede ser Querétaro también. Literalmente, ¿sabes qué dijo mi papá? No dijo nada primero, se quedó serio. Y luego dijo, pero están mejor Los Cabos, ¿no? Fue linda, guauz, quédate en Los Cabos. Literal, ¿me corrió? O sea, yo le estaba diciendo como, papá, tal vez vuelvo a vivir cerca de ti para vernos más seguido. Y mi papá, no, quédate ya. Fue como, ah, pues chinga, le caes mal, le caigo mal a mi papá. Ahí me di cuenta. Y después de eso, háganme cuenta que pedimos como tres cosas de comer, entrada, este, un platillo fuerte y algo para compartir. A todo mi papá, eso hace daño. El salmón y el atún tienen mercurio. Sí, nos dijo que comer salmón y atún está mal por el mercurio. Luego, me traje. Cocán me dio rey, dile algo al Cocán. Hola. Hola, control humano. Cocán fue nuestro control. Cuando, cuando queríamos ponerle pausa. O sea, literalmente, Cocán no tiene derechos. Aquí está Nubia, güey. No vamos con nuestros ternurines. Me compré unos ternurines. Están, verga, para encontrar mis ternurines, Nubia. Hola, Nubia. Están en mi maleta. ¿Vieron la foto que subí de mis ternurines, chat, a Twitter? Me compré unos conejitos. Son unos así, chiquitos, porque no había puercos. Nubia se compró un perrito. Quiero verlos. Ok. Habla con ellos mientras busco a los ternurines. Ah, bueno. Yo pedí unas papas en el restaurante ese donde fuimos a comer con su papá y su hermana. Le pedí una cápsula al mesero. Y en cuanto agarré la cápsula me dijo, oye, eso es muy malo, ¿eh? Miren, es el regalo para tu mamá. Ah, es verdad. Y me dijo, eso es muy malo, tiene mucha azúcar, mucha grasa. Y ahí Vicky le dijo, ¿cómo le dices, papi? Yo le dije, papi, ¿estás tomando cerveza? Y le dije, como tú estás tomando una cerveza. Y me dijo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Y yo como, bueno, le voy a echar poquito. Y ya le he hecho un montón de las papas y ya no lo voy a agarrar. ¿Dónde está el pergurieras? ¿Puede que los haya guardado? ¿En la mochila? ¿En cuál mochila? Ah, no tienes mochila. No tengo mochila. Las comillas. Y luego diles que nos regresamos. O sea, que fue como un viaje exprés porque fuimos a comer. Ah, sí. Luego, justo cuando acabamos de comer, nos llevaron a la central de camiones y ahí regresamos otras tres horas y pico a Ciudad de México. O sea, fue como despertar en Ciudad de México, agarrar un camión a Celaya, bueno, a Querétaro, y luego ir a Celaya. Y luego agarrar un camión después de dos horas de Celaya a Ciudad de México otra vez. Y ahí llegamos a un Airbnb que está hasta la pinche... Bueno, el Emmerich nos llevó. Miren. ¡No! Mis hijos. Maltrato animal. Se cayeron los estúpidos. Ok, mira. Ok, ya se murió. Ya se murió, te lo juro. Ya no tiene cabeza. Mira la cabeza toda volteada. Así va, estúpida. O sea, porque está en el carrito. Está como en el carrito y voltea. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. Ok, es esta. Esta, pues, como somos bien estereotipos, de género. Es rosa, entonces es niña. ¡Pendejo! Y luego está este que está como gateando. Y es no binario porque es amarillo. No puede ser. ¿Por qué? No los maltraté, güey. Están bonitos. Es que no había puercos. No había muchas opciones, en verdad. Había como unas ardillas de mierda. Había unos gatos negros. Querían los gatos negros. Pero me gustaron esos porque traían el carrito. Entonces están chidos. Porque está como el carrito. Y esa pendejada. Y así está. ¿Sabes cuánto cuesta dos muñecos de mierda? Me costaron 300 pesos. ¿300? 300 pesos. O sea, tú le enseñas eso a cualquier hombre de los que nos topamos. Decían. ¿Qué poronga es? Le decía eso a la mujer y la mujer. Parecía un perro ahí lastimado. Pero míralos. Míralos. Guau. Guau. Están bonitos. O sea, siento que si los pongo ahí en el setup se van a ver tiernitos. Lo valen. Sí, lo valen. Yo digo que lo valen. Hay gente que tiene un montón, güey. Yo, pues, con estos dos mierdas ya me quedo. Sí, lo valen. Cállense. Si eso lo compré, creo que es el segundo día ahí en CMS, en la plaza. Nubia me dijo, güey, hay una tienda de ternurines. Y yo, a huevo, quiero ir. Ponles nombres. ¿Cómo quieren que se llamen? Esta es niña y este es no binario, ¿ok? Sí. A ustedes llegan y ahí vemos cómo le ponemos de nombre. Estúpida y estúpide. Estúpida y estúpide. No, no tienen cara de estúpidos. Están en CDMX. Ya, no, estoy. Este, mira, los OG saben dónde estoy porque este es el depa en Querétaro en el que viví el año pasado. Pero cuando me mudé recién, hice un IRL como justo aquí, pero no había muebles. Y ahora sí hay muebles, pero se cayó la pared. Entonces se ve como si estuviera media construcción esta cosa. O sea, pero no, estamos en Querétaro. Por eso, fue un desmadre. O sea, les digo, regresamos de Celaya ese día y al día siguiente era la velada. O sea, ayer. Y nos queríamos juntar otra vez todos para ver la velada juntos. Y dijimos, hay que buscar un Airbnb como que sea como una cabaña en el bosque. Y ahí vemos la velada. Y Nubia encontró uno. Conter lo pagó. Te deben dinero todos. Y ahí llegamos hasta la quinta, verga, güey. O sea, llegar ahí fue un desmadre. Creo que me preguntaron, pero no recuerdo. O sea, no sé, no recuerdo ni quiénes fueron. Yo te digo, yo te ayudo a ver cuántos. Cuántos facturando. No, o sea, fuera de pedo. Al revés. Al revés, sí. Anti-facturando. Anti-facturando. No se van a llamar a Ney Néstor. No. Pinchi y Naco. No tiene cara de Naco, güey. Ok. Bueno, llegamos al Airbnb prácticamente a morir. Ah, nos fuimos al súper a comer un chingo de cosas. Y luego ya, rip. Este, a mimir. Y al día siguiente fue la velada. Entonces, pues nos despertamos. Vimos la velada. Fue como, guau. Gritamos. La Nubia gritó como si estuviera en España. Como si le estuvieran escuchando a todos los que peleaban. ¡Dale, Mariana! Era como, ¡sí, carrera! ¡No, carrera! Y así, como por siete horas. Era como un tío borracho viendo el fútbol. Ajá. Opiniones de la velada. Yo, mira. A mí hubieron cosas que me mamaron. O sea, hubieron momentos de éxtasis. Como a Alana vergueándose a Sailing. Eso estuvo God. Y también Ama. Las dos se la verguearon al Chile. Y Nisakster lo hizo muy bien. También se la verguearon. Pero lo hizo muy bien, güey. Eso estuvo muy cool. O sea, me gustó mucho el combate de mujeres. Me gustó mucho como... Ama peleó. O sea, veía que tenía un chingo de fuerza sus golpes. Eso fue increíble. Y que aguantó dos rounds seguidos. Dándolo todo. Increíble también. Y a Alana, que fuera de pedo. Yo creo que de todas las mujeres que han peleado, fue la que se me hizo que tenía mejor... Se veían más clean sus golpes, ¿sabes? O sea, obviamente ninguna es profesional porque, Dios mío, el boxeo es muy complicado por lo que he podido ver a lo largo de las veladas. Pero yo creo que de la técnica, creo que fue la mejor. Eso estuvo good. Me gustó mucho ver los putazos que metieron. Y que no se sintió tan sucio como otras peleas. Que entiendo que son amateurs todos. Pero increíble lo que hicieron las dos. Y 100% merecida la victoria. Y pues sí, güey. Yo me despierto y veo el pinche video de los madrazos. Y así empiezo mis días. Por unos días así será. Así será. Lo de Carrey, pues qué mamada lo de su mano, güey. Yo no sabía que se había jodido tan mal la mano. Pero sí vi que dijo que... Que creo que dijo que ni dio el 50% de lo que podía dar. Eso es muy mala suerte, güey. Qué mal. Qué lástima. Yo iba con él 100% y yo supongo... Yo creo que si no le hubiera pasado eso de la mano, hubiera ganado. La verdad. Sí, sí, sí. Ok, sí. Lo de Roberto fue... Creo que de las mejores cosas de la velada. Este... Creo que mucha gente no lo tenía como... Por su peso, estatura. Y porque el güey, pues es como... Tiene vibes más de la peda y la chingada. Este... No creo que mucha gente hubiera esperado que le fuera tan bien como le fue. Eso estuvo muy cool, güey. Chingue su madre. Este... Fue God. Fue God lo de Roberto. Yo vi mucha gente quejándose de esa pelea. Yo lo dije y creo que varios estamos de acuerdo. Para mí, Carchez sí fue el mejor de todos. O sea, yo sí sentí que Carchez fue el mejor de todos. Yo diría que es como el único que puede estar 100% seguro que merecía primero. Sí. Los otros tops, claro. Hay gente que tal vez diga, no, tal vez merecía el top 2, el top 3. Pero para mí, Carchez fue el mejor de todos. Y porque me salió un tuit como cuando se terminó, como de mucha gente quejándose y alguien diciendo como... Solo... O sea, querían que ganara el amigo de Ibai. Y fue como... Es que aunque no fuera su amigo, literalmente demostró que... O sea, traía buena técnica, aguantó bien. Y se... O sea, no sé. Siento que pegaba bien porque no sé si ustedes lo vieron así, pero yo sí noté que varios entraban así como changos, güey. Y pegaban a lo loco, que está bien. O sea, pegaste. Pero no se sentía esa técnica, ¿sabes? Como que varios... Parecía que tal vez no entrenaron mucho la técnica. No sé si es como... O cómo los entrenaron. Porque como saben que era un minuto de darlo todo, güey. Tal vez esa fue la estrategia. Pero sí. A mí me gustó mucho cómo peleó, cómo boxeó Carchez. Y yo creo que sí merecía el primer lugar él. Yo dije, oye, estaría increíble que le dieran el tercer lugar a Roberto. Y se lo dieron, güey. Y fue como, no mames. Yo sentí que iba a estar el top 2 y el top 3 entre Peli, Roberto y Folagor, creo. Igual hay unos que sí dije como... Hubieron tres momentos a prox en los que sacaban a uno. Y todos nos quedábamos como de que, what? Creo que hubo una vez que sacaron a Roberto y todos dijimos como, ¿qué mierda? Al Peldaños creo que también. Las dos veces que lo sacaron a Peldaños fue como... Ah, el Peldaños no merecía. O sea, sí vieron unas cuentas. El César Blue, hay uno que se hizo mierda unicornio y sacaron al señor. Lo sacaron a él, sí. Sí, no sé si fue por su técnica rara del César Blue. Hasta le contaron a Unicornio, recuerdo. ¿Sí fue Unicornio al que le contaron que está contra César Blue o como se llama? Ah, no sé, güey. Yo siento que sí hubieron unas cosas raras ahí, pero se entiende. Hasta el referee árbitro o lo que sea lo dijo como... Yo tomé la decisión, pero sí acepto que es muy difícil y que tal vez en algún momento no fui tan objetivo como pude haberlo sido porque me basé en los últimos segundos del combate. Porque también entiendan que son 18 minutos que se pasan volando. Entonces yo creo que sí es un formato que se puede seguir haciendo, pero se puede pulir todavía más. Igual a mí me gustó, se nos pasaron muy rápido los minutos y siento que la mayoría pudo como demostrar que se habían como entrenado y dejado todo o no. Y lo de Roberto estuvo chingón. También lo de Peli, Peli lo hizo muy bien. Y Carchez, o sea, a mí me gustó el top 3. Yo si lo hubiera dejado así al Chile, no leo lloros. Y ya. Sí, güey. ¿Qué siguió? Shelao Virus, ¿no? Ah, bueno, esa fue la penúltima. Me tiesa antes de la otra. Shelao Virus, God. La verdad yo creo que hubiera preferido que pelearan con casco para que hubiera más violencia. Pero entiendo que fue la pelea más cercana a lo que sería una pelea de verdad, sin puto casco. Tremendo putazo que le metieron a Shelao y aún así se paró. Para mí eso fue como, damn. Yo le meto putazos a hacer contra. Sí. Vio mucha violencia. Me gusta la violencia, güey, perdón. No, Flasha con Germán. No, Germán fue lo peor que me pasó en la vida. Pero yo quería que ganara Shelao, pero a Chile es... O sea, Virus le metió dos putazos que sí dije... No, o sea, se ve que este güey... O sea, lo hizo muy inteligente. Lo hizo muy inteligente, Virus. Hola, Sparco. ¿Cómo estás, güey? Pero bien, ¿no? Sí, sí vi lo de Auron y los pies de la mujer. No me acuerdo cómo se llama ella. María algo, creo. Lo vi, güey, lo vi. ¿Para cuándo Contra versus Nubia? Cada vez más cerca. Cada vez más cerca de que haya un combate entre Contra y Nubia. Si tú peleas... Ay, no vi. Si tú peleas, lo harías como Alana o como Selin. No mames, güey, ¿qué es esa pregunta, güey? Yo pelearía como a Murant, güey, a la verga. Dice que Shelao dice que se le resentió todo. Sí, sí, vi que cuando le metieron un putazo que el güey dice que ni se acordó. O sea, que ni siquiera entendía qué estaba pasando. Como que sí le bugueó el cerebro, pobrecito. Pero por eso digo, pues, respeto, ¿no? Que se paró y siguió ahí. Sí me... O sea, sí creo que la pelea hubiera sido mucho más intensa con Casco. Pero se entiende que no se quieren matar. Y putazo que le metió Virus. Merecida la victoria. No fue robo ahí tampoco. Lo de Wanger versus la Cobra creo que iba bastante parejo. Yo no sabría decirte quién hubiera ganado si no se le salía el hombro al pobre men. No los conozco a ninguno de los dos. Entonces no era... O sea, estuvo chida la pelea. Lo hicieron bien. Lástima. Y aparte quedaba un minuto. O sea, como que ya peleaste todo y perder como porque el último minuto variste verga. Y tal vez piensas que pudiste haber ganado si no se te salía el hombro. No, el hombro verga, güey. Pero yo iba con la Cobra. Entonces está bien. O sea, yo quería que la Cobra ganó. Entonces ganó bien. Este, sí, sí, sí. Ya estaban spameándolo. Lo sabía. Y ya la última. Y pues ya la de Mariana Plex. Mira, les voy a decir mi opinión que como que la puse en un tuit. Pero no. O sea, estuvimos hablando todos los que estábamos ahí. Y yo sí creo la teoría conspirativa que hay de que la victoria era para Plex cuando fueron tres combates. Porque creo que tú y yo estamos de acuerdo en que los primeros dos eran para Plex. El tercero para Mariana. Y cuando dijeron que iba una extra round, es como, ok, extra round. La extra la ganó Mariana 100%. O sea, la última, la puta ronda extra, así tuvo que haber peleado los primeros dos rounds. No lo hizo, rip. Pero la extra se lo bergueó. O sea, la extra fue de Mariana 100%. Entonces la cosa aquí es que no tuvo mucho sentido. Que pasa la ronda extra que fue para Mariana, pero, o sea, poco. O sea, es casi casi unánime, yo creo. Y que digan que ganó por decisión unánime Plex. Entonces yo lo que vi fue que dijeron, es que como Anuel se retrasó, tenían que hacer tiempo. Así que pusieron la extra round, pero aún así ya sabían que querían darle la victoria a Plex por los primeros. Y lo más caga de todo es que lo de Anuel fue lo peor de la velada, güey. Y entonces es como, no sé si esto es real. Yo sí, una parte de mí lo cree, porque si no se me hace un poco estúpido que metas una ronda extra cuando ya la decisión no era unánime. O sea, ¿por qué metiste la ronda extra? Si ya sabes que ganó Plex los primeros tres rounds, ¿por qué meter una ronda extra? Yo creo que fue entre que querían más show, querían que, como era el combate principal, pues querían que pasar algo más todavía. Porque fue un combate que, la verdad, estuvo un poco tranquilo, entre comillas, a comparación de otros. Entonces sí dije como, oye, qué chingón que metieron una ronda extra. Y se lo papeó Mariana a Plex. Entonces es como, ok, pues ganó Mariana, ¿no? Y súmale lo de la Anuel, pues, güey. Y que luego no llegaba, no llegaba, no llegaba. Llega, canta, se le jode la... O sea, yo no sé qué pasó con su voz. Muchos memes, por lo menos. Yo me perdí todo eso por estar haciendo la carnita. Sí, no te perdiste, o sea, ¿sabes? No pasó nada, porque te acuerdas que yo salíamos porque estaba haciendo carnita asada para que todos comiéramos después de la pelea de Mariana y Plex al jardincito. Yo salía como para ver cómo iba, le llevaba platos o lo que sea. Y luego me metí otra vez a ver la tele, el stream. Y estaba Ibai solo haciéndose bien, pendejo, como sacando plática, diciendo que ya le dijeran a qué hora entraba el Anuel, güey. Y como, llevo una hora aquí. O sea, como ya harto. O sea, como tratando de soportar y no tener, dejar silencios incómodos. Yo por eso, tal vez, a mí me pareció buenísima la velada porque no vi ni mierda de lo de Anuel. O sea, yo le puse la velada un 9.5 de 10. 9.5 de 10. Porque justo lo malo no lo vi por estar haciendo la carnita. Sí, te salvaste. Que a todos les gustó la carnita. Hizo carnita y quedó muy rica, sí, sí, sí. Hasta Mari comió carne, imagínate. Sí comió, es verdad. Y Mari decía que no come carne, puro pollo. Y lo probó y dijo, estamos ricos. Y Nicky Jam, oye, sí, y lo de Nicky Jam, qué mierda. O sea, yo quería escuchar a Nicky Jam. Se me olvidó que iba a participar y de la nada así fue como, oye, ¿es verdad de Nicky Jam? Ni siquiera lo mencionaron. Bajaron los viewers después de que llegó el Anuel. Es que ya había pasado, ya no había combates. Yo creo que hubiera estado chido, pues sí, que el final de la velada está bien que sea un combate. Estuvo padre que quisieran meter a un artista, pero sí creo que si vas a cerrar con un artista, tiene que ser alguien que no la cague de esa manera. ¿Vieron los tuits de Vegetta, güey? Estuvo cagadísimo que tuiteó como, bueno, ya me voy a dormir. Pero una cosa más, pincha, no el hijo de puta. Bueno, buenas noches. No, pero una cosa más. ¿Qué pedo con ese güey? Un verdadero artista no hace... O sea, fue increíble. Para que Vegetta... A mí me ofendió mucho. Me sentí como cuando nosotros decíamos cosas de estopa. Cuando insultaron. Ah, estaban insultando a Julieta Venegas. Los españoles, güey, se pasaron de verga. Sí, güey. ¿Cómo osas? ¿Cómo te atreves? Supongo que esos se vengaron por lo de estopa. Pero no fue tanto por eso. Estopa fue más que no los conocían muchas personas que no son de España. Que yo sé que hay gente de la TAM que sí los conoce. O sea, igual que a Julieta Venegas, muchos españoles sí la conocen. Pero yo creo que fue más como, güey, o sea, de estopa no insultaron su música. O sea, nadie dijo que era mala la música de estopa. Solo era como, ah, no los conozco, pero pues los escuché en la velada y me gustó, ¿no? La pachuru, o sea, no mames. O sea, ¿cómo osan criticar a Julieta Venegas? Eso sí me sacó, güey. Eso fue lo más tiltiante de la velada, güey. O sea, se me hizo una mamada. Como que dijeran, no puedo escuchar el stream. Lo tuve que mutear, no soporté. Fue como, ¿qué? O sea, Julieta Venegas te hizo que... Te rompió los tímpanos de escuchar a Julieta Venegas. Pero tú estás así de que pachuru, pachuru. O sea, no tiene sentido. Cuando estaba Julieta Venegas, yo me estaba haciendo un café. Ajá. Y estaba escuchando el stream y decía, ¿por qué está quedando tan feo Julieta Venegas? Y luego llegué a ir a Nubia cantando. No, para mí estuvo... Fue una buena forma... Fue una linda manera de empezar. Porque, pues, nosotros estábamos en una cabaña. Acabamos de despertar. Tenemos un cafecito. Un chingo de sueño, pero un cafecito. Sí. Y estaba todo fresco. O sea, fue como en una cabañita con amigos escuchar a Julieta Venegas. Fue perfecto, güey. Para nosotros fue God. Aunque a Conte no le gustó cómo cantó Nubia, como Julieta Venegas. No, güey. Fue súper raro. Como que estaba cantando medio meme. Y yo decía, ¿pero qué mierda? ¿Por qué canta así? Y luego llegué y le dije, oye, como que está cantando bien raro Julieta Venegas. Empezó la siguiente canción y Nubia empezó a cantar. Yo, ah, no eres tú. Sí, porque yo dije, güey, pero canta igual. O sea, yo estaba de que, güey, Julieta Venegas canta igual en vivo que... O sea, en sus discos. ¿Qué mierda? Y pues ya. La música bien. Lo de Will Smith estuvo muy bien. No creo que nadie se supiera muchas de sus rolas. Pero dio un muy buen show. Yo creo que hubiera estado chingón que terminara con Will Smith. Y Anuel, pues, brr, brr. Y ya. No, él performa, la diferencia de performa entre Will Smith y cualquier otro. Es que exacto. O sea, tú notas la presencia en el escenario que tiene alguien como Will Smith porque lleva muchos años de traje. Bueno, a mí me encanta John Mico. Cambroncísimo. Y siento que canta muy bien. Pero no te levanta el show como Will Smith. Claro. O sea, John Mico estuvo bien. A mí me gusta mucho John Mico. Aparte, o sea, se me hace como muy hipnótica. Pero yo me quedo. La verdad, el año pasado, no sé si también influyó que la vi en persona. Pero para mí de las morras hasta ahora, María Becerra fue la que lo hizo mejor. Porque metió todo. O sea, metió de todo. Cantó, bailó y tenía pinche fuego y bailarines y la verga. No es el estilo de John Mico, entonces no esperaba que hiciera eso. Pero sí se notó un poco la diferencia cuando entró Will Smith. Como, ya sé que no conoce mi puta música o tal vez algunos sí, pero la mayoría probablemente no van a cantar. Y aún así de un puto show como si estuviera en un concierto de él. Y luego metía a su hijo ahí. Y salió Jaden Smith. No, estuvo God. Y yo no, había varias canciones de él que no había. O sea, había escuchado como dos. La de el Prince of Bel Air y una más, creo. Y ya. David Bisbal también estuvo bien. Pero creo que cuando estaba cantando David Bisbal, no me acuerdo qué hice. Todos nos fuimos a por algo de comer. Por comida. Fuimos por comida y se escuchaba de fondo a David Bisbal. No cantó la que yo le dije. Literalmente, estábamos en la cocina y dije como, oye, todo está muy grande a David Bisbal. No, pero igual, sí. No, o sea, se nota, igual se nota la diferencia al chile, güey. Faltó que le peguen una cachetada y va. Hubiera estado increíble, pero yo creo que no se iba a poder porque yo tengo la teoría de que el equipo como los managers de Will Smith están haciendo todo lo que pueden para como recrear la imagen de Will Smith ante el público y que la gente ya no lo vea como alguien polémico o alguien que hizo algo malo. Y, pues, bien. Nicky Jam, ¿dónde quedó Nicky Jam? ¿Bizarrap? Bien. Sí creo que es algo que se disfruta más en vivo. Yo vi a Bizarrap en vivo en EDC el año pasado y fue God. Me mamó. Y esto se ve que si estabas ahí, probablemente lo disfrutaste un montón. Pero, pues, sí. O sea, la neta, la parte de la música, bien. La verdad, sí me faltó. O sea, faltó Nicky Jam porque hubiera sido increíble escuchar a Nicky Jam. A mí en lo personal me gusta mucho. Entonces, tal vez no soy objetiva. Y a Noel, pues, qué puta lástima. Y ya, güey. Ah, Paulo. Sí. Las de Paulo a mí me... O sea, sí cantó las que quería que cantara. Entonces, yo me quedé muy satisfecha con su performance. Pero igual sí siento que hay varios cantantes tal vez del mismo género. Como de ese género de música. Que, pues, lo único que hacen es cantar y caminar alrededor del escenario. Entonces, luego cuando llega un cabrón que trae 10 o 20 bailarines y pone luces y fuego y aparte te canta y tienen coreografía, como que sí notas la diferencia un poquito. Depende mucho de quién sea. Y hay algunos que sin nada aún así te dejan como, uff, qué puta presencia escénica, aunque no tuvieron luces o bailarines. Pero sí siento que en algo como La Velada está chido meterle más show a la perra. No sé. O sea, son como media hora que tienes. Sabes que es un evento con 80 mil personas. Y aparte, 4 millones más en stream, que es más de lo que tienen muchos artistas en sus propios recitales o conciertos. Entonces, yo digo como, pues, es como para que aproveches para dar todo. Imagínate ignorar un sub de 49 meses. ¿Quién fue? ¿El José? ¿O quién fue? ¿Quién se suscribió a 40 y qué? ¡Ah, pues, el puto Emeric! Por eso. Espera, güey. ¿A poco sí, güey? Emeric fue nuestra salvación. Fue nuestro chofer estos días en CDMX. Así que gracias. Mira, un ternurín. Yo. No, fue el Emeric. El audio es un puto OG, en verdad. ¿Cómo te la pasaste, audio, en estos días? Oiga, no, la cabaña estuvo muy cool. Yo creo que me la pasé demasiado bien, la cabaña. Hay que volver a hacer eso, pero ahora en otro lado. Y también, los juegos de mesa fueron muy buenos. Hicimos mucho. O sea, pasamos mucho tiempo jugando juegos de mesa. Los dos días me estaba cagando, pero no me importaba. Porque me estaba divirtiendo. O sea, tenías ganas de cagar. Pero no ibas a cagar porque querías jugar juegos de mesa. No, porque el puto baño estaba al lado de donde estábamos jugando. ¡Ah! Y te daba penita. Increíble. No, jugamos muchos juegos de mesa que estuvieron muy padres, la verdad. Extrañé tener por eso el departamento cerca, porque si no hubiera ido a cagar y hubiera vuelto. Y hubiera estado 10 de 10. ¿Recuerdas que la vez pasada nos quedamos en el mismo edificio? Ah, sí. Sí, sí, sí. No, pero esta vez sí, no. Por eso no hubiera la panza, ¿verdad? Qué tímido. No, yo entiendo. Imagínate, son 10 pendejos y el baño está al lado y pues si haces popó, pues... O sea, literal, el baño es como... Está ahí la ventana, el baño. Sí. Vicky versus Ari por Nubia, la verdad, épico. Yo gano. Yo gano, güey. Porque mi frente tanquea cualquier puto golpe. Le gano a quien sea. Le gano a Virus. Regálame tu Lego para armarlo. Pues ya está armado. O sea, no. No, si lo muevo me da miedo que se rompa algo. Así que ya lo vieron. Ya viene el puto Lego. Sí. ¿Viste lo dieron a Trump? Sí, güey. Así de chill. Abro mi pinche Twitter. Y lo primero que veo... No, tú me lo enseñaste. Me dice como, mira. Y lo primero que veo... No, te dije, abre Twitter. Ah, me dijiste que yo abría mi Twitter. Sí. Y obviamente es lo primero que me salió. Donald Trump le disparan. Así de chill. ¿Qué dije? ¿Qué mierda dije, güey? El teléfono. Abro el teléfono. Dije eso, ¿no? Sí vi que Anuel dijo... Le tiró mierda a Ibai al evento como tal. A mí me dio mucha risa que Ibai... Lo mejor que pudo haber hecho es lo que hizo. No sé si salió de la cabeza de Ibai o de su equipo, pero subió un TikTok de Anuel cantando como el culo a su cuenta Ibai. O sea, es como de... ¿Pero qué fue? O sea, esto de Anuel que no sé qué. O sea, es como sí. Pues te cagó como un poquito el show del final. O sea, ¿qué más haces? Pues burlarte de él y aprovechar para farmear un buen TikTok. Chinga su madre. Por lo que costó. No sé. Es que eso se ha de amputar, güey. Lo que ha de cobrar. Aparte yo vi un tuit que decía que Anuel tenía otro concierto ese mismo día y por eso llegó tarde. Porque llegó tarde al primero y por eso llegó tarde a la velada también. Y luego que se ponga a hablar en un live a echarle la culpa a Ibai diciendo que solo llegó tarde por cinco minutos. Como... Donde si haya sido que solo metieron la extra round de Mariana versus Flex por Anuel. No mames. Yo versus Anuel en la velada cinco. ¿Dónde iba a actuar Nicky Jam? ¿En qué momento? No sé. Yo creo que hubiera cantado su canción con Pizarrap y tal vez después Pizarrap se hubiera callado a la verga y se oía Nicky Jam. No sé. ¿Quién sabe, güey? ¿Qué dijo Anuel? Dijo pura mamada. Dijo que lo saboteó Ibai y su equipo y que fue culpa de ellos. Que su show saliera mal básicamente. Que no le dejaron como poner a su DJ. Que no le dejaron poner a su ingeniero de audio. O sea, una madre así como el que le mueve el autotune. Y siguió un tuit que decía, bueno, si supieras cantar no necesitarías un güey que te mueva el autotune ahí. Pero yo qué sé. O sea, yo no sé de música ni de esas madres. Pero salió mal. Entonces no mames, güey. Bien alucin. Sí, sí, sí. ¿Viste lo que? ¿Qué? ¿Viste lo que dijo Rocío? ¿Qué dijo Rocío? No. Es que es su novio. ¿Quién es su novio? ¿El DJ? Claro. O sea, ¿por qué Ibai se autosabotearía a él? Ajá. O sea, ¿por qué Ibai arruinaría su propio evento? Sí, güey. Que te partiría la madre de una... Ah, sí, Vicky y Rocío, sí. Y me han preguntado tantas veces como, Vicky, si tú peleas en la velada, ¿contra quién? Y yo de contra cualquiera, güey. Y me dicen, o sea, ¿no hay una persona? Con la que dirías, sí, híjole, ¿no? Y yo dije, pues la Rocío. Con la Rocío sí lo pensaría, porque mira, la es bien linda. Y la Rocío básicamente dijo, te parto tu madre, Vicky Palami. Ajá. Sí, sí. Pues ya, háganlo. Hago llegó dos horas tarde a subirme al concierto y por eso... ¡Dos horas tarde! ¿Qué pedo con esta gente de hoy? Son como yo cuando digo que voy a prender a las 7 y pronto a las 8. Pero es que dijo que se hubiera con el avión o algo así. Contra Rojit, a la verga. O sea, yo ganaría contra quien fuera, pero sí estaría... O sea, preferiría que fuera contra alguien que no tuviera una buena relación. Pero no sé si tengo... No tengo... No, creo que no tengo mala relación con ninguna como mujer streamer. Así que sería crear beef. Sería como que alguien saque un TikTok fuera de contexto para que yo me empute o que ella se empute y ya hay beef. ¿Sabes? Así. Porque yo, no sé... O sea, yo sentí que Alana sacó toda la puta furia. O sea, todo lo que traía Alana como guardado de todos los meses anteriores de gente. O sea, todo el hate que le tiraron. O sea, todo el tipo que le decían que lloraba por todo. O sea, que tal vez perdía y que era mucho hablar y que se quejaba y la verga y todo lo de Selin. Yo siento que todo eso le sirvió para sacarlo literalmente en su pelea contra Selin. Y Dios mío, la hizo mierda. O sea, yo le enseñé... Hoy vi a unos amigos que no saben qué es la velada, que no ven streams ni nada. Y les dije... Les expliqué qué era la velada. Y les dije, mira este clip. Y les puse un clip de 20 segundos de Alana chingándose a Selin. Y fue como... Como, ¿qué es esto, güey? ¿Qué estoy viendo? Eso no está bien. O sea... ¿Qué pasó? Tus amigos comieron un hot dog con tenedor y cuchillo. Y tú también. Porque era una salchicha que me daba como 10 veces más que el pan. Yo quería que la salchicha y el pan... O sea, si alguien se pregunta... ¡Hijo de puta! ¿Qué tan guay si cansó en sus amigos comieron con cuchillo y tenedor un hot dog? Y el otro compró una quesadilla y se la comió con cuchillo y tenedor. Solo quiero decir eso. Me sorprendió mucho. Los vi y fue como, what the fuck? Y nunca he visto eso en mi vida. Es como... Fue raro. Perdón. Tenía que decirlo. Nos sacó de la nada. O sea, de la nada nos quemó. No, porque justo hablaste de tus amigos. ¿Te cayeron bien mis amigos? Sí. O sea... Es que yo... A ver. Creo que todo el tiempo... Estuviste con Alejo. Hablé con Tropical el 90%. Sí. O 95%. Sí, no. Sí. Que es alguien que ya conozco. Ya lo conoces. Eres bien introvertida, güey. Eres como un gatito con ansiedad. No, porque estoy hablando con la persona que conozco. También Alejo nunca habló con ellos. Pero cuando empezó el partido ahí sí empezó. No, o sea, ese güey, como es argentino el Tropical, ahí sí se soltó, eh. Toda la tarde estuvo como de chill, bien tranquilo, no sé qué. Y ya en la noche cuando estaba haciendo el partido, fuimos a un restaurante a ver el partido de Argentina-Colombia. Y él hasta se puso su playera de Argentina. Y andaba de chill y empezó el partido y ahora sí, güey. Cuando metieron el gol los de Argentina que era fuera de lugar, el güey se paró de la silla y tiró la puta silla en el restaurante y se escuchó como... Ahí se liberó, sacó el argentino que llevaba adentro, bro. Sí, sí, sí. Mira, no cambié el tema, pero no había nada más que añadir. Yo dije, era un puto pan de este tamaño y una salchicha de este tamaño. Y nos trajeron cubiertos. Guau, ¿cómo nos comimos Tropical y yo? ¿Cómo será? Con la mano. Yo no me quería comer la salchicha sola, güey. Yo quería que siempre hubiera pan y salchicha. Y era una puta salchicha. Yo me comí literalmente el hot dog como normal, ¿sabes? O sea, era agarrado. Pero también todas las cositas que traía, como el chiquito y la cosa. Pues se lo pones con el tenedor arriba y luego... Y luego se va la verga todo. ¿Cómo? O sea, no. Porque la salchicha, si solo es la salchicha, pues se le cae. Tiene que tener el pan para quedar. ¿De qué habla? Me viste a comer a mí, a Tropical. Güey, son los tragones. Se lo cae ahora en 30 segundos. Me quedaba el 80% de mi hot dog y ya no había en el tuyo. Porque nosotros lo estábamos comiendo normal. Y luego volteé. O sea, literalmente como... Y tú estabas literalmente con el pinky subido, cortando una puta salchicha y pal. Yo siempre tengo el pinky subido, pero es como algo que hago por inercia. De toda la puta. Agarro lo que sea y tengo el pinche... Pero estaba comiendo el hot dog, partiendo el pancito así. Le ponía arriba algo y... Y lo mismo tu amiga y lo mismo tu otro amigo. El de lentes estaba comiendo normal como de comer hot dog. Sí, él me dijo como, ¿qué mierda haces? Ajá, fue algo raro. Y le dije, güey, pues... O sea, yo estaba platicando, como estuve platicando. Es que, no sé si escuchaste, pero es que cuando yo veo mis compas, como los veo una vez al año, literalmente yo estoy como, a ver, vamos a hablar. Pero siempre me dicen ellos a mí como, y cuéntanos, como, ¿qué has hecho? Porque como soy streamer, güey, y ellos son godines, es como... Prefieren escuchar historias de streamers que hablar de sus trabajos de oficina, ¿sabes? Entonces, sí, pues yo estuve hablando todo el rato. Ni me di cuenta que tenía... O sea, que estaba... O sea, lo hice y... Pues no era yo, güey. No, era... ¿Qué es godines? Un godine aquí es como un güey que trabaja en oficina. O sea, como el que va a la oficina de 9 a 5, ahí con su camisa, ¿sabes? No dije que los godines valen verga. De hecho, yo siempre les pregunto a ellos que qué han hecho y que cómo les va, y quiero saber de su trabajo. Tengo una amiga que le está yendo muy chingón, y la mandaron a Estados Unidos. Tiene 26 años y la pusieron como a ser gerente de un área en una puta empresa bien grande, que no voy a doxear, pero allá anda en Estados Unidos, este, la morra, porque es bien vergas. Sí, ellas sí, ellos sí tienen talento, no como yo, güey. ¿Me haré uno? Ay, no vi. O sea, uno que estudió. Todos, no, o sea, todos mis compas se graduaron. O sea, todos mis amigos de la escuela les va bien. O sea, creo que de todos, no tengo ni un amigo de mi grupo cercano que no trabaje ahorita. ¿Cómo se nota que literal son hijos de gente con dinerito? No es cierto. No todos, o sea, algunos sí, y sabes que sí, o sea, ya los conoces. Sí, pero a lo que me refiero, normalmente, cuando... ¿Pero qué hago si estoy en una puta escuela privada, güey? Claro, eso me refiero. ¿Con quién me relaciono? Cuando tu grupo de amigos estudia, y saben estudiar, de ocho, uno está trabajando en lo que es, y los otros siete están trabajando en algo mientras encuentra algo de lo que estudió. Pero están trabajando. Claro, pero los tíos han trabajado todo en lo que estudiaron. No, o sea, no necesariamente, pero sí, o sea, tengo como un par que, o sea, no, la mayoría sí fue por mérito, porque tengo solo un par de amigos que trabajan como con su familia, y los demás sí fue porque se metieron en prácticas profesionales desde que se iban estudiando y los contrataron profesionales. Pero todos mis amigos menos dos tenían beca. Porque es una puta escuela muy cara, güey. ¿Y qué tiene, qué tiene de malo ser white chicken, verga? No, está bien. Es que se me hizo raro lo del tenedor, entonces le estoy intentando como sacara cositas. Nunca como hot dog con tenedor, o sea, me lo trajeron y fue como, o sea, esperan, quieren que me lo coma con tenedor, pues me lo como con tenedor, güey, no pasa nada. ¿Para qué nos trajeron tenedor y cuchillo entonces? Y pedimos hot dogs. Pues poner la cusa de encima, güey. Tenedor y cuchillo, para ponerle cebollita. Y... Y... No mames, pues yo dije, güey, pues aquí está, ay, pinche, tenedor y cuchillo, pues tal vez aquí se lo comen así, ya está. Nunca vi en ese lugar. Sí, ¿qué tiene? Verga, chinga su madre. Y ya. Y ahora estamos aquí. No, fuimos, o sea, fuimos en la tarde ese lugar, pero no había teles, o sea, no se podía ir en el partido ahí. Entonces fuimos a otro lugar, al Búfalo, al Búfalo Wild Wings, porque ahí queríamos ver el partido. Había un chinga madral de personas. Once mesas de espera. No, preguntó un amigo, como, oye, de espera, o sea, cuánta, cuánta gente hay adelante. Ah, once mesas. Y fue como, no mames, no es otro lado, güey. Y terminamos yendo a un chilis, y ahí vimos el partido. Muy rico todo. Ahí el chilis. Pedimos alitas, papas, guacamole y nachos, dos veces. Pedimos unas papas extra. Ajá. Y luego otra vez repetimos lo mismo. Margaritas. Sí, sí, sí. Y luego otra vez, papas, alitas, guacamole. No, mames, el güey que me pidió foto, me vio comer hot dog con tenedor y cuchillo, güey. Pero él trabaja ahí. Por eso. Y ahí va gente como el pinky para arriba. No, mames. Es que uno de los meseros de ese lugar, yo cuando me entregó como lo que pidió de tomar, escuché que me dijo Vicky, pero no estaba segura, así que solo me dice, güey, y yo seguí. Este, y al final cuando pagamos, era muy buen pedo, o sea, estaba como muy feliz. Y ya cuando pagamos me dice como, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo de que, ah, sí. Entonces dije, ah, sí me dijo Vicky, güey. Pero es un real. ¿Sabes por qué sé que es un real? Porque me dijo, oye, ¿y tu IRL sí lo vas a hacer? O ya lo hiciste. O sea, vio mi historia de Instagram de hoy. Ni ustedes la vieron seguramente. Y yo le dije, ah, no, terminando el partido voy a aprender. Y él, ah, va, va, va. Ah, sí, bien buen pedo, güey. Ojalá te fune. Sabe que con mi hot dog con tenedor y cuchillo me puede funar, güey. Sí, probablemente escuchó cosas que no debería haber escuchado. Andamos chismeando ahí. Este, y después vimos el partido. Y yo dije, ok, acabando el partido, pues venimos acá a caminar a la calle. O sea, como a los jardincitos. Y hago un stream, pues, en la calle. Güey, el partido primero, o sea, tardó como 40 minutos más en empezar a la verga. Empieza. Y no meten puto gol. Desanulan el que metieron. Está, güey. A mí me gustó el partido, eh. Quiero aclarar que a mí se me hizo muy bueno el partido, aunque no estaban metiendo gol. Pero cuando se terminó, yo dije como, no mames, ya van a ser las 11 de la noche. Y esto se supone que empezaba a las 6, 7, una madre así. ¿Duró un vergo? Pero ganó Argentina. Y yo iba por Argentina, entonces, sí. Y nos dimos cuenta de que, o era que ganara Argentina y tener que soportar a Milcar como mamando, que ganó Argentina por unas semanas, tal vez. Yo le pregunté. O que ganara Colombia y que Mari estuviera como... Con su hermana. Y la hermana de Mari también. Que no dejara de joder la hermana de... Mañana campeona. Mañana campeona. Mañana Colombia. La hermana de Mari no sabía qué mierda es un streamer, qué es La Velada, qué es Twitch. Pero cuando le dijimos que había un colombiano que iba a pelear en La Velada, se hizo la mayor fan de Pelicanjer, güey. Ajá. Y quedó en segundo lugar. Entonces, imagínate cómo se puso. Fue increíble. Hoy segundo lugar y mañana primero, güey. Sí. Dos segundos lugares para Colombia. Épico. Sí, sí, sí. Pero pues sí, güey. Eso básicamente fue toda la aventura. Varios días en CDMEX. Ir y venir de CDMEX a Celaya el mismo día. Y básicamente hoy fue ir y venir de Ciudad de México a Querétaro el mismo día. Porque les decía que tenemos que agarrar un camión en un ratito para regresar a Ciudad de México, al aeropuerto, y volar a Los Cabos. Entonces, sí, volaremos. Trataremos de dormir lo más que podamos en el camión y en el avión para llegar y pues prender mañana, en la tarde ya, horario de siempre. Sí, sí, sí. Yo creo que es el único viaje en el que ni un solo día se me hizo como que sobró. Ah, qué bueno. Más que hoy. ¿En serio? O sea, no, hoy me lo pasé muy bien, pero no me gustó levantarme temprano, tener que dejar la casa limpia, hablar con un viejito para crear más cosas. No, para que no te cobrara más de lo largo del día. Hacer tres horas de camino, o sea, fue pesado. Está bien. Pero la verdad es que me la puse muy bien con Tropical. Mira, yo no vengo mucho aquí y la prueba está en que se cayó la puta pared porque no había nadie aquí que cerrara las cortinas en seis meses. Y no había visto a los amigos que vi hoy. ¿Por qué salió? What the fuck? Hice esto y salió como un tomesop en la pantalla, pero no sé si se vio. ¿Qué fue esa mamada? ¿What? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. ¿Por qué? ¿Sí vieron eso? O sea, ¿estoy drogada? Sí se vio. ¿Qué mierda? ¿Por qué? Bueno, ¿qué está diciendo? Ah, que no había visto a mis amigos desde marzo del año pasado. Y esos, justo los tres amigos que vi hoy son, o sea, son amigos míos de Celaya que conozco desde, a uno desde que iba en Kinder, güey. Aunque no me acuerdo de él en Kinder, obviamente, pero lo conozco desde Kinder. De hecho, es mi moderador de Twitch, se llama Andrés. Luego, otra es de mis mejores amigas de toda la puta vida, güey. De hecho, le dije como, güey, tú y Rocío DTA se llevarían muy bien. Y 100%, o sea, ella y Rocío serían muy amigas. Podríamos ser como, bueno, yo soy una mierda al lado de ellas, pero las dos se llevarían muy chido. Y el otro compa, también lo conozco desde secundaria, creo. Entonces, o sea, son como amigos de toda la vida y siempre me están como diciendo como, ¿cuándo vienes a vernos? Y yo les dije, vengan a Los Cabos, perras. Y dijeron que van a venir, pero todos dicen que van a venir y luego no vienen. Entonces, veremos si algún día vienen. Quería streamer con ellos, pero cuando llegué a Querétaro no tenía pila en mi teléfono, así que por eso no hice el IR en la tarde. Entonces, si llegan a vivir a Querétaro, le harán, ay, no vi, o le harán caso a Don Camote. Claro, o sea, Don Camote creo que prefiere que me queden Los Cabos sorpresivamente, pero sí me pone un poco triste como no verlo, porque mi papá está viejito, güey. Y la última vez que lo vi fue en Navidad. O sea, no lo había visto desde Navidad, güey. Y lo vi solo dos horas, porque luego me tuve que regresar a Ciudad de México. Entonces, pues sí, o sea, sí me gustaría, pero no sé, ya veremos. Igual nos queda todavía varios meses viviendo allá, así que no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a ver opciones en los dos lugares, en Los Cabos y en Querétaro. ¿Me voy a Celaya, güey? ¿Qué opinas? Vamos a salir a Celaya. Que me vaya muy bien. Llévate una segunda a Los Cabos. Ya lo intenté y no quiere. O sea, mi papá de verdad no quiere. Está muy cansado siempre y le duele todo, básicamente, todo. Entonces, si digo como, prefiere, no. Creo que podríamos tal vez sí convencerlo de alguna manera, no sé cómo, pero él está feliz en Celaya, güey. Llévate los cerditos. No puedo, son un montón. O sea, me gusta que estén aquí. No los quiere. Sí los quiero, verga, pero no caben. O sea, son un vergo de puercos. Es como si me vieran que me llevara el puto Lego. Que sí me han dicho que me lleve eso. Están comparando un Lego duro con unos peruchitos chiquitos que se aplastan. No, güey. Mira, me puedo llevar unos cuantos hasta que ya no cierre la maleta, pero hay unos que no caben. O sea, que tendría que tener otras dos maletas para meterlos. Sí, todas. Güey. Es que aparte de ese cero sí se veían. O sea, sí se veían los cerdos porque no había nada atrás. En cambio, ahorita sí los caen. ¿Por no arriba de la cama? No sé, o sea, no. No. Se vería bien chiquito. O sea, se vería bien feo. Pues ya está feo de tu fondo. Ok. Ok. Tú estás más feo. Tú ni pones cámara. Ok. Pinche feo. Ok. 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 Tíralos, güey. No los voy a tirar, estúpido. Te lo juro. No, o sea, a ver, si cada vez es más probable que regrese a vivir aquí, pues ¿para qué me los llevo? O sea, los dejo aquí. Ya el siguiente depa casa donde vivamos, ahí van a estar, güey. Y ya. Por su culpa no pone cam. No es mi culpa, güey. Literalmente antes de conocer a mi cama. O sea, cuando yo conocí a Conter, tuve que decirle a alguien como, dime quién es Conter. Y cuando lo volví a ver en persona, en Estados Unidos, sí decía yo como, güey, me da miedo que cuando llegue por mí, me diga como, ya estoy aquí, y yo salga y no lo reconozca y diga como, mierda, ¿cuál de todos estos es? Bueno, así lo reconocí. Está alto el pendejo. El play. Nah, no cabe tampoco. Es que esta vez no vine preparada. O sea, esta vez, y como compré ropita en CDMX, pues ya no cabe mucho. Me podría llevar unos cuantos cerdos, pero de los chiquitos. Que esos sí cabrían, creo. Los demás no. ¿Qué hora es, güey? Las 12.15. Puggy te trataría mejor Conter. No sé. No creo. Se pelean en el LOL. Pero yo siempre he dicho. ¿Qué? Soy una mierda en internet, pero en el IRL. Es peor, güey. Soy muy buena gente. Literal, pregúntale a cualquier persona. Soy la mejor persona del mundo. Qué mamada. O sea, pregúntale a cualquier persona y no dejó de joder a todos. O sea, a todos los insultó en algún momento en el viaje. A Sosa se lo traía, los insultó todo el tiempo. A Mari, pues, no mames, peor, güey. A Nubia, siempre se pelea con Nubia. Este, al Puggy también se le pasaba burlándose de él. A mí me pegó. O sea, no. No, no, no. Puggy, confirma lo de... ¿Qué? ¿Aquí está Puggy? Puggy, eres un puto domado simpático de mierda, güey. A la mierda. Creo que ni habló Puggy. Pues es que todos empezaron a spamear que confirmaba. ¿O qué dijo? Lo dijo en stream. ¿Qué dijo en stream para ver el clip? Mándale este clip, güey. Te lo merecías seguro. Machista. O sea, ¿qué dijo? ¿Que era amoroso? No le entendí. ¿Ven cómo son? Que... Que se enamoró. Que era un amor de persona. Todavía que yo le hice en pesos, güey. Dice que Conter es un amor de persona. Cuando Conter se burlaba de él cada vez que fallaba todo en los bolos. Le mandaste un besito a Puggy. ¿Por qué te tapaste? O sea, no te veo ahora ya ni... Porque se está picando la cámara y lo ves y se voltea. Güey, ya no la voy a picar. No. No se voltea. La puedes bloquear. No la voy a voltear. Me sacó el dedo. ¿Qué? No confío. ¿Te gustó? Volté a la cámara. ¿Te gustó la presentación de Will Smith? Sí. Me gustó mucho. Aunque no me sabía las rolas, me gustó. Me gustó bastante. Lo hizo muy bien. Pinche presencia escénica. Pero... ¿Pero le dio el beso o no? ¿Pero le diste el beso a Puggy o no? Un beso fantasma. ¿Cómo es un beso fantasma? Porque... Pues me pedí de beso. De la gente. Y me dijo... Oye, mi dedo. Y le dice... Ok. Está bien, está bien. Un día te van a afunar, güey. De hecho, ya he visto gente que te dicen como... Oye, eso ya no es gracioso. Yo creo que sí. Puggy hace sentir mal al Puggy. Bueno, si le hiciera sentir mal, no ocurre con nosotros, creo. Nada, yo creo que sí le dijimos como... Lo pusimos pedo al Puggy. Le dimos alcohol. Lo corrompimos. ¿Cuánto le tiene el Puggy Paz, 100%? Es que demasiada gente tiene el Puggy Paz, güey. Ya no es exclusivo eso. Dijo que fue la primera vez que se ponía pedo. Es que estábamos jugando juegos. Entonces tenías que tomar si perdías. Y pues el Puggy es pobrecito, güey. Pipe lo trata peor, créeme. Ah, pues entonces a veces es de esos que les gusta como el amor apache, güey. Como el amor con violencia. Si no te pega, no te quiere, güey. Ah, gracias por ese sub. No veo. Eddie, gracias. Perga, güey. Se onda que no he dormido como en tres días a la verga. Bueno, papus. Me voy a la verga. Quería verlos antes de regresar a la playita. Quería que tuvieran sus migajas de la mano del furro y su voz de mierda. Pero... ¿Dije las veas o los cabos? Ya ni sé qué dije. ¿Qué bueno? Ok. Escribe muy largo. Esto me parece extensible, ¿no? No, pero es que como en un ratito nos tenemos que ir a la terminal de autobuses. ¡Oh! Tengo que como acomodar todo. Aprovechar que estoy aquí y hacer todo lo que tenga que hacer antes de irnos. Y ya. Y aparte, tenemos que ver The Boys y yo tengo que ver House of the Dragon. Entonces, ajá. A ver si alcanzamos ahorita y si no, pues en el puto avión. Los extrañé. Hunter no los extrañó. Espero que... Pues que se haya pasado chido en esta platiquita de noche. Mira, aprendí porque dije, yo creo que la mayoría está viendo el partido de Argentina y Colombia. Entonces, no están dormidos todavía. Pero ya es tarde. Entonces, vayan a dormir, por favor. Descansen, ustedes que pueden. Y si no pueden, pues chinguen a su madre. Están iguales de jodidos que nosotros. Mañana stream de los dos. En la tarde, supongo. Porque pues vamos a llegar como... Bueno, no sé si al 100 o medio tiesos. Entonces, sí. Pero bueno. Fueron unos días como de descansito que necesitábamos. El problema de este viaje de mierda fue que ahora Hunter no quiere hacer nada para su cumpleaños. Y quiere ir a Las Vegas. Pero ya no quiere viajar porque como ya viajamos ahorita mucho. Siente que como que estaría muy pegado si viajamos a Las Vegas en su cumpleaños. Entonces, pues ya sé que ustedes lo convencen de que sí vayamos. O se pongan en modo simple y digan que no te vayan. Entonces, pues ya no haríamos nada en su cum. Más que estar ahí en la casa. Y ya. Y pues no ves mi cum un mes después. Que vaya Rocío. A apostar a Las Vegas. Claro, en Las Vegas puedes apostar. Y ganar dinero. No como el otro día. No dice nada. Me odia. Es que ya te dije mucho viaje. No, sí, yo entiendo. Yo también ya no quiero viajar. Pero pues como es tu cum. Es como algo especial, ¿sabes? Se supone. Y pues el año pasado le hice un regalo que no aceptó. Entonces este año pues tendré que darle otra cosa. Que no va a ser un Ferrari, obviamente. No le des pastel. No, el pastel sí, güey. Pero me tiene que quedar pastel a mí también. Un pastel de zanahoria con nuez. Para ti. Para ti. Para mí. Porque mierda, nada. Es un pastel de zanahoria con nuez. Para que te mueras. Para que me muera. Ok. Está bien. La skin de Ari. ¿Es verdad? La skin de Ari. Nada más. Ya veremos. Pero bueno, no sabemos. Tal vez entonces ya no viajamos un buen rato. Porque si no. Creo que aquí los dos odiamos como no streamear varios días seguidos. Sí creo que estaba bien tener unos días de desconexión total. Pero ya después de cuatro días creo que nos da un mini infarto cada día que nos streameamos. Así que pues ya mañana los vemos, papus. Eh, gracias por la Subcomprime. No vi, güey. Puta madre. Jos. Joe. Joe. Gracias por la Subcomprime. ¿A poco te fuiste? Sí, pendejo. Ya. Sí. Sí, ¿qué estabas poniendo lo de taco? Pinche comando de taco. ¿Cómo nos cagó la vida, verdad? ¿Se viene Elden Ring? Sí, Elden Ring. Pero ¿estás espameando emotes en mi canal? No. ¿Y por qué te pusieron el del IQ de ganado? Sí fuiste tú, ¿verdad? Porque te vieron cara de tonta. Ajá. No veo, es que como solo veo como tres mensajes del chat, van demasiado rápido. ¡Ponen el comando de tacos! Bueno, stream mañana. Sí quiero jugar Elden Ring. Yo creo que, o sea, no sé qué día lo empezamos, pero ya está próximo a empezar el Elden Ring. Quiero seguir con el Minecraft. Y tal vez luego les doy una noticia que todavía no sé si sí lo haré o no, pero eso implicaría que streameara más, básicamente, no más eso. Pero bueno, ya nos vamos, ya luego sabrán eso. ¡Los quiero! Hay que ponerle nombre a estas cosas. Y no se van a llamar a Ana y Néstor. No, no. Este, los extrañaba papus. Conter no extraña a los potters porque odia a su comunidad, pero ya mañana vuelve a streamear él también, para los que tenían la duda. Y pues ya. Descansen. Sueñen con puerquitos, güey. ¿Qué pusiste ahora? Es que no veo, o sea, solo veo la palomita de que estás hablando tú, güey, pero no ve qué pones. Y ya. Adiós. Buenas noches. No pongas ese porque ese lo ponen solo cuando dan subs. Me troleas. ¿Dieron subs? Sí. ¿No? Sí. ¿Quién regaló subs? Se llamaba... No es cierto. Sí, sí, aquí está. Hermitaño ganó... No, perdió. Eso es lo del taco estúpido. No, Hermitaño regaló una sub a... Hermitaño. Ajá. Gracias, Hermitaño, qué crack. Bueno, ahora sí, los quiero mucho. Nos vemos mañana en la tarde-noche. ¿Te lo sacaste del culo? Sí. Ay, qué mal pedo, güey. Bueno. Adiós, papus. Descansen. No puedo dar reyes, soy un teléfono, no chinguen. Los veo mañana. Vayan a ver a cualquier streamer que me caiga bien. O sea, como dos nomás. Adiós. Adiós, nos vemos mañana. Si es que no explota nuestro avión. Bye. Adiós, papus. Adiós. Adiós.